No puedo pagar la casa y me tengo que mudar Voy a vender los cronos porque yo pienso emigrar No puedo pagar la casa y me tengo que mudar Voy a vender los cronos porque yo pienso emigrar Voy a hacer un aviso económico ligero A ver si vendo estos muebles que no se llevo el casero Voy a hacer un aviso económico ligero A ver si vendo estos muebles que no se llevo el casero Se mete un escaparate y cuatro sillas, una jaula Un primo, un temerioso y un juego de dominó Y el catre, el catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo No puedo pagar la casa y me tengo que mudar Voy a vender los cronos porque yo pienso emigrar Voy a vender los cronos porque yo pienso emigrar Voy a hacer un aviso económico ligero A ver si vendo estos muebles que no se llevo el casero Voy a hacer un aviso económico ligero A ver si vendo estos muebles que no se llevo el casero Se mete un escaparate y cuatro sillas, una jaula Un primo, un temerioso y un juego de dominó Y el catre, el catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo El catre si no lo vendo porque en ese duermo yo